Ahora sí comenzó lo que se va a dar, Chopper. El Loser's Finals, Jules contra Gavs. Este es el primer juego en la noche. Wow. Pokémon Stadium número 2. ¿Qué te parece este match de Game & Watch y Pokémon Trainer? Bueno, como he visto ya en los juegos anteriores de Gavs, Gavs tiene una forma peculiar de usar a Game & Watch. Pero yo he visto ya Jules anteriormente jugando contra Gavs, so... Realmente voy a decirlo así, me hizo Best Man Win, porque yo estoy en duda de quién puede ganar aquí. O quién tiene las bandas. Siempre sabemos que Game & Watch, su estilo de juego, es pan con mantequilla y no hay más nada. Se la acerca y va a tirar top beat. Cuando tan pronto tú estás en el aire, te va a tirar el upper para acumular por sentado. La ventaja es que va a continuar teniendo X-Squero, ¿verdad? Tiene su hit, su hurtbox, que es bastante pequeño. Un personaje pequeño que puede acumular. Un personaje también. Pero no tiene la desventaja de Game & Watch en el sentido de que cualquier cosa que se encuentre en zona de peligro simplemente puede cambiar de Pokémon. Sí, that's it. Ya. Vamos a utilizar entonces el Power Smash para tratar de moverse para 88%. Backer, Razor Elite, ese látigo Zepa para 99. No está a punto de caramelo, pero ya mismo, ¿verdad? Está en posición de un poco de peligro. Vamos entonces a agarrar y vamos a mantenerlo hacia afuera. Tremendo Backer. Ava está arriesgándose para llevarse el primer stop contra Jules. Me gustó mucho el jab 1 y simplemente visteando la opción defensiva antes de poder entonces continuar con el grab. No va a ser suficiente para llevarse el stop. Espero que uno de los fash no sea que le suban quizá un poco más del knock para que haces el ring top. Porque la realidad es que no mata lo simplemente alto, en mi opinión. Estamos viendo a Jules tratando de llevarse el primer stop contra Gap con un poquito de dificultad. 39% encima. ¡Vamos a tirarle el fuego! ¿Para dónde tú vas? Eso fue el mostismo de parte de Gap. Gap ha estado toda la noche de esta forma, dominándonos. ¿Quién es lo que quiere? Es el drop contra Jules. Si necesita ahí un poco de hora, con el trade ya debe ser suficiente. Ahora estamos 2-1. Está siendo uno de los personajes más ni buenos en el juego, pero el crédito adicional de parte de Gap se está en verdad. Pain Divided. Ahora mismo. Los de ventaja. Importante, gente. Si usted tiene la ventaja. Gente. ¿Campé? ¿Cuánto? No, no. Esto no tiene ni que cambiar. Vete a los close quarters. Wilson logra recuperar eso. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Esto estaba fijándome. Esto fue bien arriesgado de Jules. Pero es más bien para vertear las opciones de tu oponente. Él te va a seguir dando Razer League. Tú sigues poniendo el punto. Excelente. Tranquilo. No tiene que ser mal. Ahí mismo. A ver ya que es lo que tiene que hacer. Va a tirarle el off smash. Él te va a tirar el power tip porque el power tip sale extremadamente rápido. Pueden buscar el frame data ya mismo para verificar este frame sale luego de tirar. No tiene mucha recuperación. 94% hasta ahora. Y Gap se está manteniendo el stage control por mucho tiempo. Continúa teniéndolo hasta ahora. Mientras que la presión del Charking también ha funcionado porcentaje poco a poco. Estamos viendo un gran avance de Gap. Si Jules llega a llevarse este segundo stop de Gap. Vamos a decir que está casi bien. Pero estamos viendo como el porcentaje es V. En 143. En cualquier momento. Se puede multiplicar a Dios al Charking. Excelente movimiento de Gap. Si Jules va a rir. Vox smash para tirar los 143%. Se puede ver un poco de dificultad que pueden tener algunos personajes. Pero sabemos que Game & Watch cuando viene a la zona de ventaja. Bastante cómodo se le hace para quitar estos stocks. Especialmente en la situación de Edge Guard. 16%. Jules tiene que tener cuidado. Jules continúa acumulando el porcentaje ya 54%. Puede ser un poco de zona de peligro. Pero la llave va a ser suficiente para llevarse ese stock. Game & Watch no va a ser el único keypad wielder. Eso mismo iba a decirte. Luego del lunes. Ya que Zorba va a estar saliendo en el juego el 18 de octubre. Excelente juegazo de Jules en la noche de hoy. Ahora. Un poco el score. Problemas técnicos ahí. Pero no importa. Estamos gozando. Ahí estamos. Bueno. Segundo juego. Una discrepancia de color ahí. Pero vamos a ver. ¡Guau! El color rojo. El color rojo oscurecido. Yo estoy muy emocionado de ver este segundo juego de Gap contra Jules. Dos excelentes competidores. Uppery, uppery. 60%. Empezando el juego. Ve como el score no puede combinarla ahora. Me gustan mucho esos Reverse Aerial Rush Backers. Solo para 37. Simplemente cargando el Water Gun. Vamos a usar el Withdraw para movernos para la otra esquina. Gap puede utilizar el proyectil un poco. A ver que le van a hacer algún tipo de approach. Vamos a esperarlo. Vamos a ver porcentaje. Vamos a esperar a que después se vaya a hacer algún tipo de approach por arriba. De manera en que tú le tienen que jugar según lo que me dijo Jules. A Squirtle le tiene que jugar brincando. A Ivysaur no le puede jugar brincando. La opción ahí para utilizar Nair. Es impresionable por parte de Gap. Si hubiese tirado quizá un Up Smash. Para tratar de macharlo. Tratar de hacerlo más rápido. Forward Smash también. Hay más alto. Tienes que tener cuidado cuando vayan a hacer algún tipo de approach contra el Ivysaur. Y Gap efectivamente. Gap se va a llevar. La situación de Edgar con el Backer. Estamos bastante en pato hasta ahora. Vamos a ver un poquito. Vamos con 2 Nair. 3. 30% ya en 32. Ya casi empate. Veremos si Jules puede responder. Vamos a Forward Kick. Agarre. Y Backer para 66%. El látigo Seba no va a estar dando en su marca. Pero sí vamos a darle con el Upper. Jules quiere ese jueguito. Y quiere ganarlo rapidito. Para intentarse como sepan en la gran final. Tendremos un poquito para la esquina. Vamos a tirarle las hojitas para atrás. Está preparado con el cubito. Nair. 54%. Me está gustando un montón como Jules se echa para Tapa. Para evitar cualquier problema contra Gap. Aprovechando que tiene el segundo el Sox. Me gusta mucho la posición de Gaps en ese Edge Guard. En el sentido de que Velasco reconoce que Iviso ya no tenía su segundo brinco. Lo envía para afuera para no utilizar su Vine Whip. Lo ve forzado a cambiarse entonces a Charizard. Y continúa el acecho hacia afuera. Flair Blitz para acumular porcentaje. Tratando de moverse de manera horizontal. Down Smash no va a estar en su marca. 149%. Vamos a darle con el Backer nuevamente. 161%. La llave bajando. 165%. ¿De qué manera va a tratar de buscar a Gaps el kill? Vamos a tirarle con la bomba. La silla. El casco. Nada. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave. La tortuga. Vamos a la P para escaparnos. Backer por parte de Jules. Y ahora mismo estamos viendo que Jules está dominando la zona de control hasta ahora. Gaps ahora se está moviendo para tratar de conectarle con la tortuga. Pero no va a ser suficiente hasta ahora. Se está poniendo bastante candente. Está teniendo control del stage, que es lo que tiene que hacer al momento. Tirarle a la tortuga una vez más. A ver, tratar de confundirle los hitboxes. 175%. Y en su segundo stop, que todavía tiene chance de llevártelo. Es importante también. Cualquier porcentaje que tú le vayas a poner a Game & Watch encima siempre va a ser suficiente. Upsmash. Bueno. Fuera del escudo. 94%. Y vamos a tirarlo para afuera con la silla. ¡Oh! 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 ¡La lucha libre! ¡Pero! ¡Teleste! Vamos a darle Razor Lee, Fine Whip. ¡Ah! ¡Diente Queen se llega el segundo jueves! De un Best of Five, bajamos un Best of Three. ¡Wow! Yo estoy temblando, Chopper. Cualquier cosa se puede esperar en la noche de hoy. Chop Dog Gran. ¡Pero esta vez Gap te pone el color correcto para ir contra el oponente! Entiendo que el problema fue el color. ¡Oper! ¡Ay! ¡Usted es raro esto! ¡Berdemonte, Berdemonte! Vamos a decir que monte. Aerofeel, dos plataformas, menos espacio. Best of Five y Best of Three. ¡Ah! Porque estamos uno a uno, so... Best of Five, bajas a Best of Three porque tienes que ganar dos juegos. La suerte es para el menos. Esto es Best of Five, pero está un empate uno a uno. Por conmutativa. Pues... Eso es lo que hay. Anyway, Gars. Ya dominando el light card un poquito. ¡Está en recomiendo, eh! ¡Está en recomiendo! ¡Este, con lo que me encanta como él trata de explicarlo del tencho. A ver si lo puede ponichar y terminar el juego rápido. ¡Pues sí! Simplemente. ¡Ill47! ...te la hay vista. Es la manera para poder crecerlo. Salta, que sí. ¡citme! ¡Guy! Esto está bonita. Sí. ¡Ah! ¡Fue la bombita! feliz navidad para jules ok ya se está sintiendo como estamos de buscar down throw vamos a tirar de salva la meta con el 9 pero ya está buscando el 9 hace rato en la noche de hoy y si no me equivoco no le ha salido uno dicen mis compañeros de la república dominicana es como que vio algo 69 por ciento porcentaje mágico para llevárselo para afuera va a estar cogiendo un poquito de igual y va a tirar encima y tiró el yo te dale que hay con un 9 está confiando un poquito y por eso lo castigan le tiran de israelí el hopper para que tal 12 por ciento que lo suben a 18 va a estar cayendo la bomba y esto a tratar de tirarles y simplemente pero lo cambiará el charizard debo decir que en realidad es que se le está haciendo bastante contra el match de gats continúa manteniendo y está perdiendo perdió ese stock demasiado rápido como mencionaste era una idea que se cambiará si acaso el charizard para evitar que se eliminara un poquito pues temprano pero estamos en 50 en disavantes actualmente con 44 por ciento se encuentra gapps y 62 por ciento se encuentra jules en su último stock este el número mágico se acaba de ir a gapps en su segundo stock pero estamos viendo actualmente gapps buscando ya el final contra jules en 69 por ciento el número mágico de la noche y casi que llega a gapps y gojul ese segundo stock vale entonces vamos a decirlo no hay con nada con tu todavía up smash está tirado por otro up smash up smash up smash uuuh nada que no se pueda manejar para ningún de los dos up smash vamos a esperarlo vamos a esperarlo ya sabe ya reconoció undertaker no está aquí jaja pero vamos a ver si llega el punto donde charizard o la silla el cual va a dar más fuerte la silla nuevamente esto un corte también se retiró para látigo sepa para 30 vamos a agarrarlo vamos a tirarlo para afuera dame fuerte dame fuerte dame fuerte dame fuerte la silla pero hace un 77% tratando de devolvérsela pero ya está bien del ángulo dame fuerte dame uno más esto no se está bien para nada bien para gapps dame la llave de sora que te va a bajar pero no es más fuerte trata de tirar de los vinos para recuperarse jules falla se puede hacer esto estaba pensando aquí chopkell wow y hablando pero lo hizo como quiera fue el juego llevándose el tercer juego del best out of five la ley de una onda por poquito hasta la tenía pero se puso amoniar pero a veces a ellos le gusta jugar así y le gusta jugar su tecito me entiende siempre hay que darle el beneficio de la duda a los jugadores es cierto de que ya ya de cada fuera de esa forma el juego un poquito y esto cito como uno diría 3, 2, 1, GO! Alex wanted back pero un problema según Gats me voy a poner a jugar en serio voy a dejar de jugar lo más serio por ti si ya entiendo se acabó el chistecito dale dale a su like wow se cambió rápido a live para sacar masa de dominar la pelea parece que ahora Jules encontró algo es bastante fuerte pero ese que creo que la va a tener a los principios de este juego porque antes meto de los latidos ahora como es fuerte, fuerte, fuerte ese es fuerte de parte de Jules increíble maldiga si no me equivoco ahí chopper Jules debe de buscar de la manera de atacar el control un poquito más y cambiarse rápido a live visual para tener distancia para tener distancia ahora mismo entiendo que ya es hora de cambiar así mismo así me gusta ya jajaja me gusta y no tengo que decir por tanto vale manera brasa fuerte a cambio en el cual está tirando un proyecto que no cambia de cambiar de la manera es cierto en la noche de hoy ya está demostrado que es capaz de ir al gran final pero como lo que estamos viendo ahora vamos a leer hasta teniendo control ahora de encuentra y ven cualquiera de los dos que puede llevar un empate pero sabemos 3, 2 B y no sale nadie rápido si es mi comienzo quiere Gavs eso no se vemos para ayuda acá de Ant-Man Hablan con un especialista en Finewade Si lo tengo en comment, siempre se trae beneficios para la duda a los jugadores No hay pelitos para Gamer la última bomba está intenso y se empató y cualquiera de los dos puede ir al grand final entiendo que yo tenía control de ese tercer juego pero le pasó como a gabs en el juego anterior que perdió control y totalmente gabs dominó y ahora con el pick de parón la plataforma por encima va a ser bien importante que ok bueno juego número 5 mientras tanto que te parece existe para el fin entiendo que esta tercera plataforma puede hacer el efecto a chadizan y es como cuando hace el power driver el tungsten disculpa que nos va a ayudar en cualquier porcentaje un poquito para el frente y nuevamente se trata de edge guard a la mayor que va a dar a la gispa dale a volver a estar neutral a esperar a que tire los principios en este juego son todos frames 3 excepto por el de la suya que sale frente 100% ahora mismo vamos a esperar por eso el primer corte de gabs fuera y gabs se encuentra 56% excelente comienzo para gabs 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 Estaba compartiendo, Gap estaba dominando super bien en esa esquina, y hemos visto que, oh, oh, dios mío. Es peligroso. Excelente hype y de shardis para evitar el punishment. Estamos 2-2, 82% de este juego se encuentra a favor de Gap. Wow, excelente Wrestlemania. Realmente, wow. Oh, dame fuerte. Jules se está dejando respetar. Bueno. Oh, dios mío. Eso dio miedo. Sigue con el capa 12. El shardis ahora ahora. Casi un poco. Las monjas que están saliendo. Ah, que se sale de ahí con el salón. Excelente. Uh, este sidebiz fue un poquito arriesgado de parte de Jules. esto es el adobe y estamos a la ley de una y w está tratando de hacer castigo con un poquito más y ahora le toca a gabs respondiendo pero el juego está ahí ven pero un poquito más vamos a tirarle nuevamente el ático se va a perder pero por un poquito solamente otra vez trata de ir obvi fuera del escudo siempre va a ser la opción por parte de lo que hay más o sea realmente si están en la zona donde está ahora mismo por ciento vamos por la plataforma de uno con el otro que va a estar saliendo por parte de ti se está buscando 95% ya toma la ventaja gas es un poquito más cerca alguno de los otros el 97 por ciento 95 están casi ahí cambiando al dinosaurio el dragón bueno pero continuamos entonces como a 115 117 106 por ciento el otro es encargado pero no le van a estar dando todavía continúa entonces la presión por parte de gas de antinua el acecho también tú es lo que necesitas un movimiento más es lo que necesite ya se va tenemos a ver los que va a estar pasando 117 106 por ciento el favorito y va a estar fallando la chata también el hombre sale pero el hombre se lo come el hombre se come lo más continuó entonces el acecho el party va a estar saliendo siendo 20% para 106 la bomba va a estar golpeando el downturn va a estar fallando el torneo se lleva a gabs 3 2 y avanza la gran final contra josepán excelente juegazo de jules en algún momento se llegó a ver ahora de verdad